Primero con mucho dolor porque creo que no es bueno para la política ni para la sociedad que vayan saltando estos casos de corrupción que todos aspiramos que no existan nunca pero que bueno, lamentablemente pareciera que han existido. Lógicamente que como parte de un partido político uno siente bronca también de ver que esto ha ocurrido pero por otro lado también la sensación de que la justicia realmente está actuando nos da la tranquilidad de saber que de a quién más la gente va a poder seleccionar aquellos que han hecho las cosas bien y quienes no. Por eso yo hablaba recién de oxigenar los partidos políticos, tenemos que permitir que ingresen a participar en política aquellos que tengan claro la vocación de servicio que significa la política. Esto de poder trabajar por los demás, el amor al prójimo, la solidaridad que se puede llevar adelante permanentemente, no necesariamente en función de gobierno. Creo que es necesario que la justicia llegue a fondo con esto, que se pueda determinar quién es responsable y quién no porque quizás no todos aquellos que hoy están imputados tengan que ver con alguna actividad delictual. Así que bueno, la justicia creo que en poco tiempo nos tendrá que decir a todos los chubutenses en definitiva quién tiene responsabilidades en todo esto que se está comentando y quiénes no. Por eso para mí es bueno que la gente hoy tenga una lupa mucho más grande sobre la política porque en definitiva va a permitir que se termine acompañando a aquellos que puedan demostrar el uso correcto de los fondos públicos. Gracias. 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 Gracias.